¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo es Asok. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de entrega un camión en la Granja Girasol. Así que vamos con una intro y les explico cómo hacer este desafío. Bueno amigos, antes que nada, ¿cuál es la Granja Girasol? La Granja Girasol es aquí. Y vamos a ver en el mapa que hay bastantes camiones. Por ejemplo, aquí hay un camión. Luego si seguimos la trayectoria, puede que acá haya un camión. Este es otro camión. Aquí tenemos otro camión. Aquí tenemos otro camión. Y aquí tenemos otro camión. Entonces va a depender de nosotros qué camión queramos tomar. Como pueden ver, ahí tenemos uno. Y más acá tenemos otros en el camino. Por ejemplo, acá hay otro. Luego vamos a ver que acá arriba hay otro. O sea, va a depender de nosotros cuál sea el camión que queramos tomar. Y cuál es el camión que vaya a salir en nuestra partida. Pero si nosotros vamos cayendo desde arriba, vamos a ver la ubicación de todos estos camiones. Puede ser el camión que más les convenga que exhalga en su partida. Así que pónganse truchas. Una vez que llegamos al camión, lo tomamos. Y simplemente lo que tendremos que ir es directamente a la Granja Girasol. Como les decía, la Granja Girasol es la que se encuentra en esta zona ubicada. Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente venir con el camión y meternos hasta la cocina. Literalmente, llegar y meternos hasta adentro. Una vez que hacemos esto, ya vamos a poder tener nuestro desafío completado. Ya dejamos el camión en la Granja. Bastante sencillo. En caso de que no se los cuenten, todavía váyanse un poco más adentro. En cambio de dejarlo solamente aquí, vayan y inventanlo hasta el centro o ponganlo por acá. El chiste es traer ese camión a esta zona. Con eso tendríamos el desafío completado. Un desafío bastante, bastante fácil de hacer. Y con eso ya tienen las ubicaciones de algunos camiones y donde es la Granja Girasol. Espero que este video les haya funcionado y les haya servido. Saben que si fue así, por favor, compártanlo con tus amigos para que todos tengan como hacer este desafío. Ayúdenme mucho dejando su manita arriba o utilizando el código SASUV3 en la tienda del Ford. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.